No sé, Yeremis, tengo que revisar mi agenda. ¿Agenda? Ya estás peor que Tocino. Yeremis, ya estás al aire. Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Yo soy Yeremis Rebaza y esto es Aprendo en Casa, un programa para toda la familia. Y en el programa que tenemos preparado para el día de hoy, nos divertiremos mucho. ¿No es cierto, Jonathan? ¿Jonathan? ¡Ey, Jonathan! Sí, aquí estoy. Perdón, es que estaba viendo la convocatoria para el concurso, pero no hice mucho. Aunque pensándolo bien... ¡He vuelto! Rodrigo, ¿cómo nos vas a interrumpir así? Justo me iba a confirmar su participación en el concurso de origami. ¿Origami? Mmm, interesante. Pero recuerda que no soy Rodrigo, soy Don Afertijo, villano de villanos, el terror del incierto. Y he venido nuevamente a sembrar miedo en la televisión peruana. ¿Miedo? No te pases. ¿A quién le vas a dar miedo? Bueno, bueno, antes que siembres terror, ¿qué te parece si le damos un poco de energía a nuestros cuerpos con activarte? ¡Activarte! ¡Uy, sí, activarte! ¡Qué buena! Justo me quedé débil, porque mi mensaje exige... ¡Maldad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Jeremy! ¡Hola, chicas y chicos de cuartos de secundaria! ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando un juego de ritmos. Bien, para este juego estoy utilizando cuatro hojas de diferente color. Tú puedes también utilizar diferentes elementos para diferenciarlas. Vamos con las bases. Base 1, base 2, base 3, base 4. Voy a contar del 1 al 4 y volver al inicio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puedes contar utilizando una canción o alguna música. Yo voy a hacerlo en base al beatbox. ¿Sí? Ahora voy a explicarles para qué están estas chapitas. La chapita de color azul va a representar una palma. Lo voy a poner aquí en la base 4. Quiere decir que cada vez que llegue a esta base voy a hacer una palma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Ahora vamos con la chapa verde. El color verde va a representar un bajo. Un puño contra la mesa. Y lo voy a poner en la base 2. Quiere decir que va a sonar así. 1, 3, 1, 3. ¡Perfecto! Ahora vamos con la chapa amarilla. La chapa amarilla va a representar un chastido. Y lo voy a poner en la base 3. Quiere decir que ahora va a sonar así. 1, 1, 2. Bien. Y por último tenemos la chapa de color rojo. El rojo va a representar palma en la mesa. Y lo voy a poner en la base 1. Ahora va a sonar así. ¡Perfecto! Ya tienen todo el juego completo. Ahora tú puedes aumentar más golpes en la base que tú quieras. Voy a aumentar uno más de rojo y uno más del azul. Quiere decir que va a sonar... ¡Increíble! Ahora puedes componer tu propia composición rítmica. ¡Bien! Esto fue un juego divertido para crear ritmos. Ahora te invito a crear tu propio ritmo. En esta ocasión utilicé estos elementos, pero tú puedes utilizar las que tengas en casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias, Chinichi! Ahora sí, cuéntame, don Acertijo, ¿a qué se debe tu visita? ¡A un temible reto! ¡Mmm! ¿De qué se trata? ¡Te retaré a un duelo de avioncitos de papel! ¡El que lance más lejos gana! ¡Y quien pierda cumplirá el castigo del baile! ¿Pero tu poder especial no eran los acertijos? ¿Acaso por eso no te llamas don Acertijo? Colabora, pues, Yaremi y dos villanos también tenemos que adecuarnos a esta situación que está bien difícil. Tenemos que reinventarnos. ¡Está bien, don Acertijo! ¡Está bien, don Acertijo! ¡Reto aceptado! Ya saben qué digo en estas situaciones, ¿no? ¡Otra vez Rodrigo siendo Rodrigo! ¡Mala suerte con tu avioncito! ¡Ja, ja, 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 ja! En mi casa hemos inaugurado los viernes de cuentacuentos. Consiste en que cada miembro de mi familia debe relatarnos alguna historia. Lo bueno es que donde vivimos hay muchos mitos, como el del Chuyachaki o el Tunche. ¡Qué interesante suena esa actividad! Creo que la voy a proponer en casa. Leamos el siguiente. Acá nos escribe Jorge A.R.C. y dice que su papá no tiene mucho tiempo para esas actividades. No te desanimes, Jorge. Ya encontraremos la manera de resolver eso. Quédate atento al programa y seguro parece una idea. Ahora tenemos otro mensaje. Este es de Sofía05. Hola Jeremis, soy de Puno, así que con mi familia se nos ocurrió hacer un concurso de caporales y morenadas, en donde mi abuela es la jueza y debe elegir quién bailó mejor. ¡Qué buena idea! Quizás eso podríamos hacer en distintas partes del Perú, utilizando los ritmos del lugar donde viven. En mi casa se escucha mucha cumbia, así que seguro habría un cumbiatón, donde obviamente ganaría yo, porque mis hermanos tienen dos pies izquierdos. Serían algo así como Rodrigo. Perdón, como Don Acertijo. Ahora sí, nuestro catálogo de actividades tiene más opciones y luce mejor. Otro mensaje más es de Gina Espinosa, quien nos cuenta que su mamá regresa muy cansada del trabajo para poder pensar en alguna actividad. Mmm, creo que es momento de llamar a la doctora de educación. ¡Listo! ¡Veamos qué nos dice! ¿Te sientes triste y no sabes qué hacer para sentirte mejor? ¿Extrañas el cole y a tus amigas y amigos? ¿Te frustra no poder predecir el futuro? ¡No te preocupes! Ha llegado la doctora de educación, el segmento para ayudarte con tus problemas escolares. ¡Adelante, doctora! Buenos días, amigas y amigos de Cuarto de Secundaria. Hoy hemos recibido varios comentarios en relación al poco tiempo que tienen nuestras madres y padres para poder realizar algunas actividades recreativas en casa. Comentarios como, ¿Estoy cansada? ¿Mejor lo hablamos mañana? o ¿Estoy ocupado? Se escuchan en muchos hogares peruanos, pero felizmente hemos recibido el consejo de nuestro buen amigo Carlos, ¿Quién nos envió el siguiente comentario? Hola, Yaremis. Fue muy difícil convencer a mi papá y a mi mamá para que sean parte de las actividades, pero al final lo logré. Los involucré a participar en la selección de actividades y concursos semanales que puedan coincidir con sus tiempos libres. Creo que eso podría proponerse en otros hogares que tengan una situación similar. Carlos nos trajo la solución. Nuestros tiempos libres también pueden coincidir con el de los demás miembros de la familia. Solo es cuestión de ponernos de acuerdo. Eso ha sido todo con la Doctora Educación. Hasta la próxima. Esto fue Doctora Educación, el espacio hecho para leerte, escucharte y aconsejarte sobre tus problemas escolares. Y recuerden, este espacio no tiene auspiciadores, así que solo llega gracias al cariño de la gente. ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Debe existir un comité de actividades en casa, donde todas y todos puedan opinar sobre los días y las horas en las que puedan participar. Ahora, la pregunta es, ¿deberíamos agregar esa información en el mural? Mejor se lo pregunto a la profesora Felicitas. ¡Hola, Yaremis! ¿Cómo va el mural informativo en casa? Muy bien. Ya hemos elaborado una lista de diferentes actividades que podemos poner en práctica junto a la familia, en nuestros tiempos libres. ¡Qué gran selección de actividades! Todas suenan muy divertidas. ¿Y ya sabes cómo organizarlas? No, aún no. Solo tenemos la lista. Recordemos que nuestro propósito es elaborar un mural con información sobre actividades recreativas, concursos de la semana, sectores de juegos y premiación a ganadores. Todo esto se hace con la finalidad de hacer un buen uso del tiempo libre en familia. ¡Claro! Y para tener más claro el camino que tomaremos, habíamos planteado tres preguntas retadoras que debíamos responder en nuestra experiencia de aprendizaje. Pregunta 1. ¿Qué actividades propondrías para el buen uso del tiempo libre en tu familia? Pregunta 2. ¿Qué te gustaría compartir con ellos para disfrutar estos momentos libres y fortalecerlos emocionalmente? Pregunta 3. ¿Crees que organizar espacios o sectores de juego en el hogar podría ser una forma empática y generosa de ayudarlos a superar estos momentos de estrés y ansiedad? Hoy nos concentraremos en conocer más acerca de la elaboración de un mural informativo para el hogar. ¡Qué bueno va a estar esto! Creo que me gustaría hacer uno de prueba antes, pero aún no sé de qué podría tratar. Mientras lo pienso, vamos mejor a un corte. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado sin incompatible! No es tan sencillo como pensaba, pero tampoco puedo perder el reto contra don acertijo. Yeremis, continuemos con nuestro objetivo. Nos toca leer y reflexionar sobre el mural informativo como medio de comunicación. Profesora, ¿cómo diferenciamos lo que vamos a hacer de un periódico mural? En un mural informativo haces uso de muchos gráficos e imágenes para llamar la atención, por lo que su naturaleza creativa y artística es una de las características que más destacan. Otra diferencia podría ser lo variada de la información. Pero lo mejor va a ser leer un texto para conocer este tema a profundidad. El mural, también conocido como tablero de anuncios, es un medio de comunicación general que se destina a la exhibición de fotografías, carteles u otros textos e imágenes, con el fin de informar a los que observan contenidos de índole docente, política o cultural. Lo más importante de un mural es la calidad de información que presenta y está determinada por la pertinencia y actualidad del contenido y del diseño. La persona que se detiene a observar un mural busca los trabajos atractivos y concretos, si es posible con predominio de imágenes, esquemas y el uso de colores adecuados. A partir de lo leído, ¿qué características resaltantes podemos encontrar? Noto que, como con todo medio de comunicación, la información que colocaremos es muy importante. Esta debe ser actual y adecuada al público. ¿Eso sí, no? Sí, muy bien, Yaremis. Un mural informativo debe mantener informado a nuestro público con temas que llamen su atención. Por eso, será importante añadir imágenes, esquemas o gráficos que le suben valor a la información brindada. Pero, ¿cómo hago para que siempre esté actualizada? ¿Se te ocurre alguna idea? Claro, contratando a todo el equipo de prensa del Rapi Noticiero. No sería una mala idea, pero mejor leamos la siguiente información a ver si por ahí sale una respuesta. Mural, medio de enseñanza. Estas son las recomendaciones previas a la elaboración de un mural informativo. 1. Utiliza materiales atractivos por sus colores y diseño. Preferiblemente fotografías, dibujos, esquemas u otras imágenes que puedan complementar lo que se quiere informar. 2. Cuando se sitúan convocatorias a diferentes actividades, destaca el lugar, fecha y hora con un color diferente o con algún marcador llamativo. 3. Los trabajos deben cambiarse periódicamente. Por ello, se recomienda su reposición cada dos o tres días. Pero, cuando esto no es posible por cuestiones de tiempo o recursos, al menos deben cambiarse de posición en el mural. 3. Ahí está la respuesta. Se deben cambiar los trabajos cada dos o tres días. Y, cuando no puede hacerlo, cambio sus posiciones dentro del muro. Correcto. Pero aún nos queda una recomendación más. 4. Cuarta recomendación. Para el éxito de nuestro medio de comunicación, siempre debemos tener en cuenta las características de nuestro público, como la edad, experiencias previas y preferencias. 5. Yanira también se ha apuntado al concurso de origami de este viernes. ¡Qué bien! Aunque aún falta que se inscriban Jonathan y Rodrigo. ¿Por qué no utilizas un mural para tu competencia de origami? Y, como ya conoces a Jonathan y a Rodrigo, seguro sabrás cómo elaborarlo para llamar su atención. ¡Es verdad! En este caso debería mantenerlo actualizado a diario, ¿no? Claro. Podrías informar sobre las reglas, sobre el lugar de inscripción, el premio, las y los participantes. Además, puedes colocar una cuenta regresiva al día del evento. De hecho, es importante mantenerlo actualizado. Creo que esa es una característica que lo diferencia en parte del periódico mural, porque este no requiere de eso. Correcto. Es una diferencia clara entre ambos medios de comunicación. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de texto utilizarías para comunicar el concurso de origami? Sería uno instructivo para poder colocar las reglas de la competencia. También puede insertar un texto expositivo para anunciar la fecha. ¡Muy buen análisis! Como te das cuenta, en el mural informativo puedes presentar diversos tipos de textos. Pero, ¿no puede confundir un poco a la hora de elaborarlo? Tu creatividad puede ayudarte a emplear algunas estrategias para el orden y el ahorro de recursos. Por ejemplo, podemos usar planificadores donde tendremos espacios en blanco para completar el avance de las competencias por fechas. En el caso de tu concurso de origami, solo tendrías que utilizar el recuadro del miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sábado? ¡Pero si el concurso de origami termina el viernes! Claro, pero el día siguiente podrías colocar el nombre de quien haya ganado. Y en caso de nuestro reto, si pretendemos realizar un mural para informar sobre las diferentes actividades recreativas que podemos llevar a cabo en casa, podemos agregar un ranking de puestos y un croquis de la casa. Lo mejor será que todas y todos ustedes coloquen sus murales en un lugar bastante visible. Qué bien que hayas tocado ese tema, porque hay dos elementos para tener en consideración. Ubicación y construcción. La mayoría de los murales están conformados por una pieza rectangular de madera o cartón, aunque también varían en su forma de acuerdo con la originalidad del constructor. La palabra mural puede o no estar presente en el mismo, aunque generalmente se sitúa en la parte superior, a un tamaño mayor que el del resto de las informaciones, con el objetivo de que las personas que observan el mural de lejos puedan identificarlo con facilidad. Finalmente, la ubicación del mural debe ser motivo de reflexión, pues se deben buscar los mejores lugares para situarlos, considerando que tienen que estar en zonas por donde transite el público, al que está dirigido, además de estar protegido de un posible deterioro. Creo que probaré otras formas de cartel, no solo en rectangular. Además, les recomiendo que empleen materiales de reuso que tengan en casa, como papeles, telas o cartones. ¡Qué buena idea, Yaremis! Como lo dijimos al inicio, una de las características de los murales es su naturaleza creativa. Sin embargo, que eso no nos confunda. Igual, debe haber un orden y una estructura. Por ejemplo, el siguiente. 1. El título. Todo mural debe contar con uno. Donde se presenta el tema que se va a desarrollar. 2. Las secciones. Desarrollan los diferentes contenidos del mural y buscan ordenar la información en su interior. Pero vale la pena señalar que, a diferencia del periódico mural, éste no necesita que se nombre cada una de sus secciones de manera directa. En lugar de ello, podemos usar preguntas o colores para agrupar información relacionada. 2. Conociendo estas características, tenemos el camino mucho más claro para elaborar el mural. Por mi parte, usaré la competencia de este viernes como un ejercicio previo al que colocaremos en casa. Mientras yo trato de avanzar, les dejo las preguntas que nos han enviado el día de hoy. 3. ¿Qué es la competencia de este viernes? Hola, mi nombre es Valeria. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos seleccionar los textos que deseamos incluir en nuestro mural? Eso va a depender de la intención comunicativa que tengamos. Por ejemplo, si tu intención es dar información sobre las actividades, deberás usar textos expositivos que informen a nuestro público. También, si deseas colocar las reglas del juego, puedes hacerlo en el mural. Otro tipo de texto dependerá de lo que busques transmitir en tus lectoras y lectores. Hola, Jaramillo y profesora. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo definir las partes de mi mural? ¿Tiene que ver con las actividades que voy a plantear? Hacerlo por actividades es una posibilidad, pero puedes hacerlo también de otras maneras. Por ejemplo, podría ser por sectores, donde indiques en qué lugares se llevarán a cabo cada una de las actividades en familia. Otra alternativa es organizar todo de acuerdo a las y los responsables de la actividad. En realidad, aquí dependerás totalmente de tu creatividad. Profesora, ¿qué le parece mi avance para el concurso de origami de este viernes? Me gusta mucho. La próxima semana podremos revisarlo. Y si hace falta, lo corregiremos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Encantada de compartir tiempo con todas y todos ustedes. Nos vemos pronto. ¡Eso ha sido todo! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pensaste que me había olvidado, Jaramillo. Pero aquí estoy. Y en mi mano tengo el avión que te metiera. ¿Qué? ¿Pero ese es un avión de papel? Yo solo tengo este. ¡Tres, dos, uno, ¡ahí va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero mira cuántos metros! ¡Trata de vencer eso, Jaramillo! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He triunfado! ¡Tu castigo será! ¡Ah! ¿Rodrigo? ¡Listo! ¡Se acabó! ¡No más villano! ¡No más acertijos! ¿Rodrigo? Dime, Yaremis Igual no te salvas del castigo, ¿ya sabes cuál? ¡Adelante, director! ¡Suelta la pista! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy hemos conocido las características de un mural informativo, sus partes y algunas recomendaciones para la elaboración del mismo Además, observamos todas las posibilidades creativas que tenemos para su elaboración, claro Y como siempre, les dejaré un reto Llena este cuadro con ideas sobre cómo construir nuestro mural No olviden registrar sus trabajos en sus cuadernos u hojas de reuso